Agarraditas de la mano, vamos hoy Agarraditas de la mano, vamos hoy Está quemando, está quemando Una de las nuestras que se está levantando Está quemando, está quemando Otra de las nuestras a la calle bajando Está quemando, está quemando Nuestros corazones con la llama brillando Está quemando, lo tiene ardiendo Nuestros corazones que están amaneciendo Está quemando, ardiendo y lo están notando No están pudiendo callarnos y van cantando Voy por la calle las mismas que por los años Por el camino de la pena y van atando Agarraditas de la mano, vamos hoy Por todo lo que tú luchaste mamá Agarraditas de la mano, vamos hoy Por lo que ellas nos enseñaron Está quemando, está quemando Una de las nuestras que se está levantando Está quemando, está quemando Otra de las nuestras a la calle bajando Está quemando, está quemando Nuestros corazones con la llama brillando Está quemando, lo tiene ardiendo Nuestros corazones que están amaneciendo Está casando, te dicen gritos y llantos Entre las calles de los pueblos y de los barrios ¿Por qué vivir, no vivir si nos dieron puertas? Que yo quiero ser libre, no quiero ser presa Está quemando el tiempo, día o tarde Y van a luchar agua sobre todo lo que ha venido Se están perdiendo el fuego de nuestro cuerpo Está borrando la luz sobre los muertos Agarraditas de la mano, vamos hoy Por todo lo que tú luchaste mamá Agarraditas de la mano, vamos hoy Por lo que ellas nos enseñaron Está quemando, está quemando Una de las nuestras que se está levantando Está quemando, está quemando Otra de las nuestras a la calle bajando Está quemando, está quemando Nuestros corazones con la llama brillando Está quemando, lo tiene viento Nuestros corazones que están amaneciendo ¡Les, pollos domésticos! ¡Es un ay! ¡Les, pollosos corazones con las a la vez ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.